de la Casa de la Moneda. Hoy es 23 de diciembre, ya casi es Navidad, pero no vamos a tener una noche buena, de ninguna manera, señoras y señores. Vamos a tener una noche excelente, porque hoy recibimos al gran doctor Fernando Burlato. ¡Aiga! Primero vamos a apelar la resolución del doctor Nolfi. Creemos que no hubo ningún tipo de intento de fuga, no hay ningún indicio que nos permita suponer que Pesquera fugó. En este caso yo lo que estoy de alguna manera vendiendo son mis servicios, los servicios de mi estudio o mi intelecto. Los autores de derechos están detenidos, están presos. ¿Qué falta ahora, doctor, entonces? Un centímetro, un pasito más, muy poca gente por investigar o detener. ¿Cuántos autos tenés? No sé cuántos tengo, pero tengo los autos que me gustan. Si no, mediáticos generan negocios. Sí, genera negocios, genera... Quien diga que la fama no está emparentada también con el poder y con toda esa situación realmente es una mentira, ¿no? El éxito es lo que le transmite al cliente y le dice, nosotros podemos llegar hasta acá. Si nosotros llegamos hasta acá, es un éxito. En las prendas de seis de los detenidos hay sangre de Fernando. O sea, no sé qué me quieren decir, qué me quieren decir, que le pegó a una sola persona. ¿Por qué no habla con la prensa, Artés? Porque la sensibilidad del tema, lo único que haría es lastimar. Nuevamente, para el doctor Burlando, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Bienvenido, doctor! Muy bienvenido, me encanta tenerte, muchas gracias. Un gran saludo al gran maestro, al pato. Ay, gracias, al pato, le mandamos un saludo. Consagrado en todo sentido. Sí, divina, divina persona. Muchas gracias, mi amor. Bueno, te agradezco que estés acá. ¿Cómo está tu madre? Está muy bien, te está mirando y te mando saludos. Besos, reina, que me regala Ispenierre con regalitos. Qué bien la pasamos en él bailando. Qué lindo fue. Bueno, dieron una especie de una síntesis de como de tus casos así más resonantes. Y lo que te quiero preguntar, como estás... O sea, vos has defendido, te hiciste conocido por dos casos, entre otros, ¿no? Muy importantes para nuestro país, que era el caso Cabezas y la muerte de Rodrigo. Sí. ¿Te llegaste en algún momento a arrepentir o sentir así algún ruidito de haber defendido a los que después fueron asesinos de cabeza? ¿O se juzgó eso? Mira, Moria, yo siempre he tratado de dejar algo más que mi impronta profesional en todos los casos. Creo que es un poco la misión de todos aquellos que queremos dejar algo en este mundo para la posteridad. O sea, trascender. Trascender. Trascender con buena obra. Con ética, con profesionalismo y con, sobre todo, educación. O sea, me parece que es el secreto como para... Bueno, no sé, en algunos casos... Sí, pero en estos casos, en estos casos... Bueno, en esos casos, como mencionás... En esos casos tan viscerales, hay educación. Y mirá, yo personalmente, abogado profesional, pude entrar en una relación con todos quienes eran nuestros contrincantes. Ya. O sea, tuve una excelente relación. O sea, en el caso de Rodrigo, bueno, ni hablar. En el caso de Cabezas también. Me parece que lo que pude hacer entender que mi trabajo era algo técnico. Técnico. Por eso, vos sos como el cirujano. O sea, estás ante un caso de esos que es muy determinante que separa el país, que son bisagrones para determinadas historias en determinados momentos. Vos te planteás como se plantea un cirujano antes de ir a un quirófano. Guau, acá tengo... Acá está... No está la estética. Está la ética. Está la estética. Está los valores totalmente vulnerados. La familia rota. Acá hay que luchar contra muchas cosas. ¿Dormís? ¿Podés dormir bien la noche anterior? Sí, durmo muy bien. ¿Te preparás? ¿Cómo hacés? Para cuando tenés un caso muy así fuerte. Me preparo muchísimo. ¿Cómo te preparás? ¿Vos meditás? Estudio, estudio, estudio mucho. ¿Qué estudiás? O sea, ¿estudias el código por dónde va? Estudio el caso. Estudias el caso. Al extremo de conocer... De la letra chica del código. Sí. Todo. Absolutamente todo. Coma, no coma, sello, no sello. Sí, más vale. Hoja de un lado, hoja del otro. ¿Vos sabés que yo dejé... Yo estudiaba abogacía. Hice todo el primer año, utilicé seis materias. Bueno, cinco. Y cuando empezaba... Bueno, no, 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 no. Es más que nos hubiese sacado todo el trabajo. No, cuando empecé con código civil, lo dejé. Porque dije, yo no voy a estudiar una ley que se creó en el año 1800 y algo. Y la dejé. Ya sé que la historia está basada en verdades y todo. Tanta sabiduría tiene la ley. Yo me imagino. Y aparte, de alguna manera, la vamos... Pero la van modificando. Reformulando. Y reformulando. Sí, sí. Vamos, quiero entrar un poco en la parte humana de Burlando. Porque la parte técnica y la parte de los casos resonantes la conocemos todos. Sos un hombre mediático que además da a conocer cómo va el proceso. Sos como... Estableces un reality de tu defensa. Hay casos en que sí. Hay casos en que no. Hay casos... Hay casos que, obvio, tenés como una confidencialidad. O sea, es una pequeña porción que, obviamente, cuando eso gana el dominio público y el interés público... Seguro. Evidentemente, sí. Seguro. Se entabla con el cliente un acuerdo y se dice, bueno... Por supuesto. Esto conviene comunicar. Le pongo la cara y conviene comunicarlo hasta ahí y lo manejamos. ¿Cómo empieza el amor por el derecho de defender a los demás y ir por lo penal, no? ¿Viene de tu familia? ¿Tu padre era abogado? Mi viejo era abogado. Era juez. ¿Quién más en tu familia? Y tíos abuelos. Todos de la plata. Todos del lado de la justicia. Era el que no era camarista, era fiscal. Bueno, mi viejo fue fiscal, juez. ¿Y fue cuándo? Mi hermano también es abogado. ¿Cómo está compuesta tu familia, ante todo? Éramos dos, este... Yo, mi hermano y yo. Y esa era la familia, mi vieja y mi viejo. Todos trabajamos en la justicia. Todos trabajaron en la justicia. ¿Y cuándo fue, por ejemplo, de chico? ¿Te ibas al escritorio de tu padre o lo acompañabas, lo acompañaste a tribunales alguna vez? Mil veces. Ay, qué bueno, como yo, mi papá era al colegio militar. Mil veces. Iba, iba a tribunales. ¿Y qué edad tendrías? No solamente eso. Hubo un caso que fue muy emblemático, que obviamente fue un homicidio muy trascendente. ¿El de Candela? No, ese no, no. Pero en la época de mi viejo. El caso Brian. Brian. Fue muy conocido. Mi viejo era el juez. Yo recuerdo tener 16, 17 años. ¿Brian cuál era? Brian era una profesora de inglés, inglesa, que estaba casado con... Eran parte de la alta sociedad platense. De la alta sociedad platense, me acuerdo de ese caso. Muy, muy así, borroso. ¿Qué pasó con el caso Brian? Que el marido estaba acusado de haberla matado. El marido, la mamá del marido, hubo varios acusados. Sí, qué loco fue ese. Fue uno de los primeros así como muy... Y además era muy bueno de ver porque eran... Mediáticos. Eran televisivos, eran lindos. Viste que cuando la gente es linda es un horror, es un morbo, pero parece que te pega más. Es cierto. Qué loco, ¿no? Ingresa más fácil. Ingresa más fácil. Es increíble. Bueno, obvio, pero imagen. Televisión es imagen, no es radio. Ni más ni menos. Pero ahora igual la radio tiene imagen. Bueno, y recuerdo que yo tenía 16, 17 años y yo estaba fascinado porque lo estaba ayudando a mi viejo. Lo acompañaba a la cárcel, lo acompañaba a tribunales. Cuando podía agarrar una máquina... ¿Y en algún momento te pareció que tu padre, por ejemplo, no la pegó en algo y pudiste decirle, papá, me parece que estás equivocado? Yo lo que pude ver es que él le daba mucho más a la justicia que lo que la justicia le devolvía. ¿Y qué es lo que la justicia debe devolver a ustedes? No a ustedes. Yo no soy parte de él. O sea, yo soy un auxiliar de la justicia. Él era juez, o sea, funcionario de la justicia y creo que él entregó su vida al Poder Judicial y al Poder Judicial, en el momento en que vos decidís retirarte, jubilarte o irte, lo que te da son muchos reveses. O sea, eso es lo que yo pude constatar. Por ejemplo, porque él le revisa en una historia y lo ensucia. No, 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 no por eso. No, no porque, o sea, yo lo que notaba es más o menos como la actividad o la profesión de jugador de fútbol. Mientras vos estás en actividad, sos... Es un genio. Y después te descarta. Y no pagas ni una cena. Cuando dejaste de ser jugador de fútbol o cuando dejaste de ser juez, el cimbronazo es muy fuerte. Obviamente, gente con mucho poder, sobre todo en esa época, que pasan de un día para el otro, de tener todo a la cruel realidad de que tenés que esperar en un pasillo si querés tener una resolución. Sí, 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 no hay jerarquías. De señor juez pasa, tenés que esperar en un pasillito, como decís vos. Sí, eso fue lo que me hizo decidir no continuar en la justicia. Porque en su momento, a mí me habían ofrecido ya un cargo, ni bien estaba por recibirme, me habían ofrecido un cargo en la justicia y dije, no, esto no era para mí. ¿Y por qué elegiste defender a D'Artes? Bueno, en realidad, creo que el gusto, o la esencia por defender, está en uno. O sea, más allá de cuál sea el caso. En el caso de D'Artes o muchos otros casos donde uno tiene prácticamente la opinión de las masas en contra, eso genera una adrenalina interesante. Y a mí realmente es algo que me gusta. Te generó una adrenalina y te generó también, obviamente, aunque sea técnicamente, tenés que atender la posición de tu defendido y en este caso creer. Porque aunque pelees toda la técnica, tenés que defenderlo. Porque si no, no podés defenderlo. Yo creo que uno tiene que estar convencido de que la persona es inocente. El trabajo que va a hacer, tiene que ser... Yo creo que si vos vas a defender a un tipo que está acusado por todo el mundo, de que todo el mundo vos tenés que estar convencido de que él es inocente. Bueno, ese es el primer permiso básico. Ahora, ahora, vos me estás preguntando a mí qué siento. A mí, que yo en el caso Pesquera, que me pasaba exactamente lo mismo, donde teníamos todo un pueblo... Por Rodrigo, vamos a explicarle a la gente que muchas veces no se acuerda del tema de quién era Pesquera. ¿Por qué no lo recordás? Pesquera estaba acusado de homicidio. Le pidieron los fiscales 13 años de prisión por un homicidio doloso. Y la víctima era ni más ni menos que Rodrigo Bueno, que era, me parece... ¿Qué pasó con ese hombre después? Porque tiene una muerte dudosa también. Sí, pero fue absuelto. Él me dijo que se iba a preso, se iba a suicidar. No pasó, lo absolvieron. Y años después tiene un problema, un incidente en la calle con gente del juego. Y no se sabe. No, no, le van a... Lo van a coaccionar, amenazar, pidiéndole el dinero. La persona que lo amenaza lleva un arma, él le agarra el arma y le pega un tiro. Sencillita. Todo loco. Ahora, ¿sabés lo que estaba pensando? Fernando, ¿viste que las personas que son así muy como importantes se llevan una muerte trágica a la cantidad de gente que se lleva con ellos? Es impresionante. Mirá a Rodrigo. Rodrigo se llegó. A este Pesqueira, ¿te guste o no? Sí, sí, sí. Se lo llevó él. Totalmente. Al hijo de Olmedo. Sí. A Fernando Olmedo. Eso fue tremendo. A Fernando Olmedo lo conoció ese mismo día en Fechoría. Y mi amor, en el corralón de nuestro amigo Guillermo Miguel, que le mandamos un beso. Estaba con Pepe parada comiendo Rodrigo. Y llega Fernando y lo invita a Pepe. Dice, vení, sentate con nosotros. Fue así. Fernando se queda así. Y entonces se iba a ir a hacer un show. Dice, ¿por qué no venís conmigo? Y se lo lleva y mueren los dos. O sea... Y en el caso de Fernando fue una muerte realmente... Terrible. Y en el caso de Olmedo se llevó a todos. No fue instantánea la muerte. No, no fue instantánea, fue dolorosa. Fue muy fea. Qué horrible. Pero en el caso cuando muere Olmedo, que no es el caso este que no hubo ningún delito ni nada, Olmedo se lleva a César Betrán, después se lleva a Javier Portales, se lleva a todos. A todos. Incluso a las chicas que trabajan con él, si bien no se las lleva, es como que les hace una pausa en su carrera. Porque todas divinas, la única que más o menos zafa de eso es Silvia Pérez, que va por el lado de actriz. Después a nuestra querida Salomón, que también partió. Después de todo eso, le costó salir con toda la historia que se le vino encima. Y con muchas vallas por sortear en la vida. Después cada una, por ejemplo, Yuyito también se dedicó un poco a otra cosa, al periodismo, un poco a la tele, pero más sucedió por otra cosa el misticismo. Romero igual. Yo digo, guau. ¿Vos sabías lo que pasó con la madre de Olmedo? La madre de Olmedo, cuando lo iba a ver, cuando lo iba a ver, muere en el camino antes de llegar para verlo. Conocía, no lo puedo creer. O sea, se llevó todo. Dijo, guau, yo me voy, pero todos vienen conmigo. ¿Sabes qué? Hay algunas causas que te invitan. Por eso me impresiona que esas causas se llevan mucha gente. Qué loco. Tienen vida propia. Es como que van fagocitando todo lo que está cerca. Y del caso Candela. Porque en el caso Candela, un día prendo la tele y te veo a vos. Y después otro día prendo la tele y lo veo a Morla. ¿Cuál es eso? Estamos enfrentados porque él defendía a una persona que fue sobreseída oportunamente. Era uno de los sospechosos del homicidio de Candela, no de Candelita. El secuestro y el asesinato de Candela. Y él estaba del otro lado. Él estaba del otro lado. Él defendía a esta persona. A tu juicio, ¿qué idea tenés? Si bien profesionalmente supongo que han dirimido algunas diferencias o no, no sé si lo han hecho para la cámara, ¿cómo está tu estadio actual con Morla? Bueno, tenía obviamente mucho más contacto cuando Diego vivía. Cuando Diego vivía tenía una relación tal vez un poco más cercana. Porque, bueno, obviamente el litigio hace eso, que uno tenga contacto con el profesional. Desde que falleció Diego y, digamos, el foco de agresión jurídica se corrió de Claudia, es menor. Bueno, escuché una cosa. ¿Cómo estableces? Vos sos un tipo que vive como un dios. Yo no sé si vos alquilás, compras, haces un leasing como Ricardo Ford, que viste, todo es leasing, 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 aunque tenga una fortuna. ¿Cómo cobras tus honorarios? Porque vivís como un rey, tenés casas estupendas, eso cuesta mucho billete. ¿Venís de familia bien? ¿Lo fuiste construyendo con tu dinero, con los casos? No, yo creo que fue parte del sacrificio mío, mucho. O sea, obviamente mis viejos me dieron lo más veloz que puede tener hoy cualquier persona, que es la educación. Seguro. Que es lo que cada vez está deteriorando. ¿Y tu primero?